. Aaaaaaaah Dispare un video en el juego Aban deuity Un pollo con modifonos de navidad creo que es Ah ese es mal Navidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No, ya morí No, 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 no El pollo hizo Pup En tus manos, odiós Te voy a matar ¿Cómo vas a quitar el... Como me voy a matar con la... Con una chas maldita sea ¿De dónde tengo una chitas? ¿Dónde estás? Ven a matar, estoy de arriba, en la parte de arriba donde se corta el lecón Me mataron Que no tenía arma yo Mat, envíame un enderpeer A website Ahí te voy papá Bye poncho Bye poncho Mira, subí tantito nomás En serio, tengo personas que ponen 0,1k Para disimular de que no tienen sus botones 0,1k Pone Skype privado ¿Has visto como se escucha eso? 0,1k 0,1k Se escucha... Medio raro ¿Cuántos sub tienes? 0,1k Cien No, pero se escucha raro, te estoy diciendo ¿Qué coño? ¿Charlie? ¿Estás tú? Todos estáis muertos Yo sigo pensando que estoy jugando solo, pero no tengo a Charlie aquí de equipo ¿Charlie? ¿Charlie? Tengo cositas para ti Charlie, Charlie, disculpe ¿Dónde estás? Tengo a 0,1k Toma Ven ¿Dónde estás? Aquí ¿Se puede poner un barco en la lava? Sí No Hijo de... Toma Toma No, eso no es mi Es mi Es mi Es mi Es mi Es mi 0,1k Toma 0,1k Toma 0,1k Uff 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 Tú ves que le estoy dando limonda, se pone de roñoso Jejejej Jejej Ey, yo tenía un arco Sí, 0,1k Si, 0,1k ¡Toma! ¡Racata! ¡Racata! ¡Si se me pega! ¡Date pendejo! ¡Holy shit! ¡Eh! ¡No agarre ni maize! ¡Yo agarre todo, poncho! ¡Ja! ¡GAY! ¡Dale ustedes subs! ¡Buena loco! ¡Para eso tengo subs! ¡Los amos subs! ¡Los amos! ¡Peguetme! 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 ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno mister! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre todo! ¡Rapiña! 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 ¡Vamos! 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 ¡Córre, corre! ¡Yo lo hago por acá! ¡Yo lo hago por acá! ¡Vamos! ¡Yo lo hago por acá! ¡Y tú por allá! ¡Qué peda de que... que igual! ¡Hala! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Ayuda! 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 ¡No jodas que me voy a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégueme, pégueme! ¡Subs! 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 ¡Para algo los quiero! ¡Subs! ¡Para algo los quiero! ¡Qué madre! ¡Vamos! ¡Vamooo! ¡Piñata! ¡Puta madre! ¡Qué diabó la cosa! se lo voy a dar en la madre mec mec hoy se cayó no 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 ya me suscribo tío tío vamos tío padrino ahí viene uno soy yo ah ah padrino no ya no te doy ay padrino padrino dale 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 espérate mongolo mira no ostia tío una manzana ostia tío una manzana ostia tío una manzana ah no mam pendejo mam le llegue es sin me moro me muero ¿Por qué me muero? ¿Por qué me muero? Se murió Ojeten, déjenme pegarme Ojeten es el asterisco en forma de ojeten Nunca ¿Dónde estás, Alfonso? Nunca Ungadunga Alfonso ¿Qué? ¿Voy al medio? ¿Dónde está el medio? En el medio ¡Es un hombre lo dice! Quieres ver a Rafiñaro, ¿verdad? No estoy bien, no estoy bien, no estoy bien Vete, vete, vete No, ese es yo, ese es yo, soy yo Yo lo estaba siguiendo a este tipo Yo lo estaba siguiendo y... Ay, la mierda ¡Ohhhh! ¡Teamwork! ¡Au! ¡Au! No, es que él está grabando, él es el rey No, sí, yo, yo, yo sé el que primero Yo primis Yo voy primis ¿Lotar quién? ¿Los coges? Contra ti Joder ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Go, go, 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 go! ¡No, papu! ¡Sup! ¡Hala, hala! ¡No puede tener! Dale, una ¡Dale, go! ¡Dos, tres! Yo sé que este le va a dar rabia a Poncho Papu, papu, te paso, te paso money, te paso money ¡Te paso money, papu! ¡Ohhhh! ¡Yisus! 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 ¡Nos amos, subs! ¡Nos amos! ¿Y cuándo nos pagas? ¡Shh! ¡Mad! No te pagas ni madre ya, eh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!